Como se puede observar en el gráfico de los títulos de BBVA, tenemos una importante zona de resistencia en el nivel de los 9,33€. Esta referencia de precio se corresponde con el hueco bajista dejado en la pasada sesión del 24 de enero. Gam bajista que se rellenó al TIC el pasado 6 de marzo y desde el que se giró con decisión a la baja. Les recuerdo que lo que hizo el precio fue rellenar el hueco, pero en ningún caso lo cerró o lo que es lo mismo lo anuló. No confundan los términos porque las implicaciones son muy distintas. De lo que se deduce que en la medida en que dicho hueco no se cierre, el sesgo de trading será lateral-lateral bajista. En mi opinión, solo con un cierre por encima de los 9,33€ tendremos la confirmación de que algo ha cambiado. Desde ese momento, un servidor pasará a barajar como escenario más probable la vuelta a los máximos anuales en el título y en el IBEX 35. Gracias. 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 Gracias.